Hola, ¿qué tal familia? Gracias por acompañarme nuevamente en esta aventura. Pues, ¿qué creen? Esta vez estamos en el bellísimo estado de Oregon. Y pues, como pueden ver, estamos en el verano y pues está un poquito frío comparado al bellísimo desierto de Nevada. Pero bueno familia, no les voy a decir dónde estamos. Les voy a dar así como que un panorama de sorpresa para que vean lo bello de este lugar. Bueno, vamos a empezar el recorrido familia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y pues este Cradle Lake o lago en el cráter se formó hace 7700 años después de una masiva erupción del volcán. Y pues dejó ese vacío en medio donde después con cientos y cientos de años con las lluvias y la nieve que se formaba alrededor pues se derritió y se formó este lago de aguas azules. Y pues también este lago es el más hondo de todo Estados Unidos. Familia, pues cuando vengan con sus nenes, pues ya saben, siempre les estoy recalcando en mis videos que tener mucho cuidado con los nenes porque pues es peligroso. Ahorita miré pues a unos familia con sus nenes y pues los nenes querían acercarse a lo que es el alcantilado y pues está demasiado peligroso. Y pues los nenes no entienden, pero ya saben que por eso es que pasan los accidentes a veces. Pues los accidentes pasan en grandes y en niños y todo, pues todos tienen mucho cuidado, pero siempre con los niños porque saben que a veces no entienden muy bien. Pero bueno, familia, nomás ya les estaba dando una visita, un recuerdo para tener cuidado con los nenes. Familia, pues este es un National Park y la entrada pues aquí cobran 25 dólares. Y pues como pueden ver, de un lado pueden disfrutar de lo que es el lago en el cáter del volcán y pues de este otro lado, miren qué belleza. Déjenme les muestro. Miren qué belleza, familia. Familia, pues el color de este lago es debido a que absorbe otros colores del spectrum y pues tiene a lo largo unas bolitas azules que son regadas que pueden ser vistas por el ojo humano. Y pues a lo largo hay los diferentes puntos donde pueden llegar a mirar y tomar sus fotos y pues el punto más alto mide 1,978 pies sobre el nivel del lago y el punto más bajo pues son 500.7 sobre el nivel del lago femenino. Familia, pues esto Cradle Lake tiene 1943 pies de profundidad en el punto más hondo, familia. También puede almacenar hasta 4.9 trillones de galones de agua, familia. Se puede imaginar cuánta agua existe aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, familia, mil gracias por haberme acompañado en este hermoso recorrido. Espero que les haya gustado. Ya saben que los quiero mucho, no se les olvide suscribirse. Y mil disculpas que no pude usar el drone en este hermoso lago en el cráter. Y pues nos vemos hasta la próxima. ¡Hasta la vista, baby! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!